¿Correcto? Ahora, me tienes que preguntar, Edwin, ¿dónde consigo tipos de letras para mi negocio? Bueno, hay una página que te las ofrece gratuitamente que se conoce como... Dafont, Dafont.com, te entrega una serie de letras que tú puedes usar para tu negocio. Hay cientos, de repente, o miles, bueno, 26 mil específicamente. ¿Correcto? Para ser, digamos, extractos. Entonces, la página se llama Dafont, font es fuente en inglés, Dafont.com. ¿Correcto? Entonces, obviamente vamos buscando, como parece ese buen humor, ¿no? ¿Qué tipo de disco, no? ¿Qué tipo de logo podría ser para su negocio? Si ustedes usan Word, por ejemplo, en las computadoras, uno puede descargar aquí a la fuente, hay un sistema que les puede explicar en la asesoría para instalarlo en la computadora, para que la computadora tenga esa fuente. Tanto para el Word, para el PowerPoint, en nuestro caso, básicamente para los servicios de diseño gráfico, que son Illustrator, Acrobat, perdón, Indesign, entre otros. Pero, acá tienen las fuentes. Entonces, de repente, lo trabajas así, y más adelante quieres mandar esto a un diseñador gráfico, directamente le mandas la fuente. Porque, si no, él va a tener que estar adivinando qué tipo de fuente, o buscar una fuente parecida. Pero ya, otra vez, malogará todo el trabajo que tú has hecho, ¿no? ¿Ven? Ahí tienen un montón de opciones. Entonces, ustedes eligen los colores. Otra vez, ¿no? Lo último sería que lo manden a hacer un especialista. Pero, si ustedes se aventuran a hacerlo, recomendaciones es, elijan bien los colores, y elijan bien el tipo de letra. ¿Correcto? ¿Y qué más? El logo. ¿Cómo hago el logo? Esa es la parte complicada. ¿Lo dibujo? ¿Qué hago? Bueno. No necesariamente. No necesariamente. Hay una página. Hay varias páginas. Les tenemos una de las páginas más, digamos, las más importantes. Hay una página que se llama Flat. Flat es plano. Icon. Icono. Iconos planos. Flaticon.com, si quieren ponerlo de esta manera. Y Flaticon.com, lo que hace es, puedes descargarte una gran cantidad de íconos. ¿Correcto? Entonces, por ejemplo, voy a hacer, no creo que tenga tanta suerte. Pero, bueno, me han salido logos bien feitos, pero bueno, digamos. De repente busco carro, busco lavado, y después uno o dos logos. También hay logos para comprar, que cuestan 10 dólares, 20 dólares. A veces vale la pena. Obviamente hay que buscar con paciencia y buen humor. Voy a elegir uno que no me gusta, ¿ya? Pero, digamos, simplemente para, 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 para la clase. Entonces, perdón, ya me fui, voy a poner CarWash. Ok. Entonces, ¿qué sucede? Si yo no manejo programación, simplemente lo descargo. ¿Con qué formato? Formato PNG. El logo, elijo un tamaño. Y aquí aparece. ¿Correcto? Asumiendo que yo no manejo programas de diseño, lo voy a hacer en Word. Lo cual no se debe hacer, pero vamos a, en otro caso no es recomendable, pero vamos a trabajarlo ahí. Pondí el logo acá. ¿Y qué programas recomiendas si es que es un logo con Illustrator? En Illustrator. De hecho, ahorita voy a entrar a Illustrator para, para, para que veas. Pero, digamos, vamos de lo simple y complicado, ¿no? Porque la idea del curso es que ustedes hagan el negocio. Si tienen el presupuesto, contraten a un especialista, pero si no, tienen alternativas económicas para empezar. Porque recordemos de que, de que, de que, de que nosotros somos diversos, ¿no? De repente alguien va a hacer un negocio de mil dólares, nada más. Entonces, en ese caso uno mismo tiene que hacer todo. Y en este caso le quiero poner rojo. Como digo, Word no es la forma correcta, pero lo voy a hacer de esta manera, ¿no? Y acá pondría, obviamente, este, pondría aquí el nombre, ¿no? ¿Cuál era el nombre? ¿Cuál era? Master. 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 WASH, ¿no? No, va a Master Clean. Y otra vez, ¿no? Este, me descargaría la fuente en esa página que les mostré, da font. Correcto. Y, obviamente, buscaría un, 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 una, un tipo, una tipografía que refleje, digamos, lo que yo quiero mostrar, ¿no? En este caso, voy a elegir esta para poner una. Bien. Ahora, ¿qué sucede? Voy a poner colores bien, bien, este, diferentes, solamente para que ustedes, bueno, se invita un poco tanto, en realidad, en la pantalla. Voy a usar colores, este, ok. Rojo, azul y naranja. Bien. Entonces, sucede otra cosa interesante. Otra vez, estamos asumiendo que lo vamos a hacer todos nosotros mismos, ¿no? Bien. Normalmente, cuando tú lo mandas a diseñar, hay profesionales que te hacen lo que se conoce como manual de identidad corporativa. Donde te hacen todo. Básicamente, eligen el nombre de tu negocio, eligen tu marca, trabajan el tema de los valores de la empresa. En base a sus valores, hacen la composición de la marca, que se conoce como isólogo tipo. Y luego de eso, definen las medidas, definen los espacios de seguridad, los tamaños, y también definen los colores corporativos, que deben ser entre 2 a 3, máximo. ¿Correcto? En este caso, se han elegido el azul y un plomo casi oscuro. Bien. Ahora, recordemos de que esto deberíamos mandarlo a hacer. Pero en este caso, nosotros lo estamos haciendo. Como lo estamos haciendo, tenemos un pequeño problema. Hemos elegido los colores, ¿en dónde? En nuestra computadora. Primer tema, cuando elijamos colores, es bueno mandarlo a imprimir. Porque en las computadoras, si ustedes hacen esto, se van a dar cuenta de que los colores cambian. Es importante que lo veamos de forma física. Ahora, tú puedes tener el logo, lo imprimes, lo mandas a la imprenta para que haga facturas, y la imprenta le puede sacar otro color. Le mandas a la empresa que va a hacer el logo, el panel en tu local, y te saca otro color. Y los uniformes lo sacan en otro color. Entonces, al final, necesitas uniformidad. ¿Cómo lo consigues? Usando los códigos de colores. Hay 4 clasificaciones. Pantone, CMYK, RGB y Página Web. Actualmente, la que se utiliza para imprentas es esta de acá. Cyan, Mayenta, Yellow y Key. O también conocido como negro. Son 4 colores que juntos, combinados, crean el color que tú estás buscando. ¿Correcto? No. 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 Gracias.